Diccionario. Arroba diccionario. Secuaz. Se refiere a una persona que sigue o apoya a otra, generalmente en un contexto en el que se asume que el seguidor obedece o acata las decisiones de un líder o autoridad sin cuestionarlas. El término tiene una connotación de subordinación, ya que el secuaz es visto como alguien que acompaña a otro en la realización de acciones o en el cumplimiento de objetivos, a menudo de manera incondicional o sin una reflexión profunda. En muchos casos, se emplea en contextos negativos, sugiriendo que la persona carece de autonomía o juicio propio, y se asocia a individuos que siguen a líderes de manera ciega o fanática.